No es un premio, pero nos gustaría dejarles esta noche con el último objetivo. Es un objetivo muy especial y un objetivo favorito de la jury. Por favor, disfrutéis. Gracias. Gracias, Paul. Y el ganador de las finales de las líneas de radio es Leo Burnett, colombiano para el colombiano de la red show. Estamos en la premiación de radio todavía, muchachos. ¿Por qué es esa? John. ¿Cuál? ¿Debo poner el texto? No. María.